Yucatán buscará su afiliación a la Organización Mundial de Turismo, con lo que se buscarían acciones sostenibles para el desarrollo del turismo principalmente en las zonas rurales de la entidad. En su visita el secretario general de la organización, Surab Polo Likashvili, pues busca que se conozca los diversos atractivos además de la gastronomía, cultura y demás riquezas de la región. Y la idea es que crecer un red de pueblos que van a comunicar más, de hecho ya estamos terminando una plataforma y una página web donde vamos a promocionar todos los mejores pueblos a nivel mundial. Cuando un turista viene desde Estados Unidos o desde Europa en México y quiere ir al mejor pueblo del mundo, él va a tener inmediatamente la información de dónde hay que ir. Por eso yo creo que ahí no tengo ninguna duda que vamos a presentar en este año 20 mejores pueblos del mundo, uno de ellos va a ser desde Yucatán y otra vez queremos aprender y saber más cómo desarrollar desarrollo rural en turismo desde México. Por su parte Michelle Friedman, secretaria de Turismo de Yucatán, mencionó que el 2020 dejó la peor crisis en la historia del sector, sin embargo recalcó que en Yucatán se han creado estrategias para permitir que el turismo se reactive y alcanzar las cifras que se tenían antes de la pandemia del COVID-19. Ante el llamado global de quédate en casa, hemos visto la antítesis del ejercicio turístico como nunca antes, las fronteras levantarse, los aviones estacionarse y a las personas encerrarse. Y sin embargo, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, del tamaño de las crisis se abren las oportunidades y es en las crisis cuando se demuestra de qué realmente estamos hechos. Hoy, todos tenemos la urgencia de volver a llenar hoteles, aviones y restaurantes, así ha sido configurada nuestra industria por muchas décadas y sin duda es algo importante y urgente. Pero también todos tenemos la responsabilidad de hacer mejor las cosas, de capitalizar el aprendizaje que nos deja esta enorme crisis y llevar a cabo esta reactivación del turismo en un marco de sostenibilidad, preparándonos para las crisis futuras, buscando un desarrollo duradero, incluyente y responsable de nuestros destinos. El representante de la OET subrayó que el Tren Maya triplicaría el turismo en el sureste del país. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipat, Noticias Teleplay.